En Buenaventura, luego de 15 días de haberse registrado una explosión en el centro de la ciudad, nuevamente, el pasado sábado hacia las 8 de la noche, otro explosivo fue activado por desconocidos, generando destrozos en las puertas y cortinas principales de una reconocida ferretería ubicada sobre la autopista Simón Bolívar, a la altura del barrio El Cambio, zona comercial y una de las más transitadas de la ciudad. Los testigos oculares indicaron que de manera extra micrófonos, que la acción ocurrió en cuestión de segundos, lo que no permitió establecer quiénes fueron las personas que activaron el petardo. José Murillo, propietario del establecimiento, calificó como de vergüenza esta situación, al tiempo que rechazó el suceso y manifestó que no tienen ningún problema con grupos al margen de la ley para recibir un atentado que deja daños innumerables de manera económica en medio de la situación comercial que vive la ciudad. Tenemos la identidad de los responsables de ese atentado contra las instalaciones de Cerrechocó, el día 29 del mes en curso, siendo las 8 de la noche, estando yo en el barrio Bolívar con destino a mi residencia, recibo llamadas de un atentado en contra de las instalaciones del local comercial denominado Cerrechocó, el cual soy su representante legal, conjuntamente con el trabajo de Fundavivir Pacífico, que hacemos un trabajo social y comercial para peniquitar el tema de rehabilitación y capacitación de drogaditos, alcohólicos y dementes, y a esas horas recibo una llamada de que hay un atentado en contra de mis instalaciones. Cuatro días antes había recibido un pampleto de una fuerza revolucionaria que las autoridades tendrán en su momento, diciéndome o haciéndome exigencia de la suma de 20 millones de pesos, y como ustedes oyentes de Noticias del Mediodía, conocen la problemática económica que pasamos todos los comerciantes de Colombia y en el Pacífico, uno, con el tema de la pandemia, y segundo, con el tema del paro nacional. Los comerciantes en el Pacífico hemos sido blancos de extorsiones y todos los bajámenes de los grupos al margen, algunos grupos al margen de la ley, y queremos decirles que si nosotros, por ejemplo, apagamos motores y acaba, por ejemplo, la economía de una ciudad y de una región, si se rechocó y sus colaboradores no hacen sino hacer un beneficio comercial y social. Antemano nos da mucha vergüenza porque nosotros que vivimos en el Pacífico y tenemos el sentido de pertenencia que el Pacífico debe ser la pujanza de la economía nacional, tengamos que sufrir de unas cosas como las que hoy en día estamos padeciendo, porque simplemente no es que rechocó, que le tocó hoy día, hubieron antes y... El caso que por fortuna no dejó personas lesionadas y sí pérdidas económicas que ascienden a los 10 millones de pesos ya está siendo investigado por las autoridades competentes. Esta es la cuarta explosión en un mes, las cuales han atentado a cuatro establecimientos comerciales en la ciudad. Los cuatro han sido perpetrados en horas de la noche. Para las autoridades no se descarta que haya sido en retaliación al no pago de extorsión, el cual recibió días anteriores el propietario de la ferretería Ferrechocó, en donde le solicitaban la suma de 20 millones de pesos.